Bueno, cuando mi padre faltó, Juan, mi hermano, el mayor, se hizo cargo de nosotros. Y gracias a Juan tuvimos todos una buena educación. Ahora que mi hijo entró a la escuela, Juan me recomendó el Seguro Educativo de Seguros Comercial América. Que sí asegura la educación de mi hijo hasta terminar la universidad. Es la mejor herencia que le puedo dejar. Lo digo por experiencia. Hola. Seguros Comercial América. Problemas reales, soluciones reales.